Junto a los más experimentados, Ariel, como sus 65 colegas jóvenes, imparten clases una noble tarea que los satisface. Me motivó ser maestro por mi abuelo, que fue maestro. Cuando el periodo de Limpia del Escambray, él fue maestro, luego pasó a la Limpia del Escambray, con mi tía. A ver, mi familia no tiene una vocación casi nadie, son muy pocos. Me interesó ser maestro, tenía para mí una connotación social importante, educar, enseñar a las nuevas generaciones. La parte de la ciencia me interesa mucho, para mí es muy... te da pie a investigar, estar siempre investigando, 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 y a la vez tú puedes llevar esas investigaciones a los estudiantes, con el ejemplo, por eso es que me gustan estas asignaturas. Más de 1.200 graduados exhibe la Escuela Pedagógica en sus seis cursos, donde los jóvenes profesores tienen alta responsabilidad. La parte de la biología y la geografía necesitan mucha investigación, porque ellos tienen medios tecnológicos, celulares, Ecurre, Wikipedia, que pueden tener acceso a esa fuente de información, y algunos vienen preparados, otros vienen con alguna curiosidad, que te pueden preguntar, y tú tienes que saber responder. O puedes preguntar sobre alguna investigación que se ha hecho, y crear ese nivel de pregunta a ellos, esa duda, profe, ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿y por qué ha ocurrido lo otro? Para sus alumnos, Ariel es de esos maestros a seguir, y muy importante en su formación como futuros educadores. Yo considero los maestros que son buenos, y este profesor más todavía, porque nos motiva a la clase enseñándonos videos, y nos muestra láminas y muchas cosas para nuestro conocimiento, y poder aprender más. Él sabe, tiene un súper dominio de contenido, y es muy bueno en todo lo que hace, nos imparte las clases muy buenas, nos trae medio de enseñanza, y sí, en general está bien preparado. Nos motiva a las clases, nos lleva al laboratorio, a ver pruebas de células y átomos, y eso, son buenas las clases. El magisterio, una profesión hermosa y compleja, en la que Ariel cree y asevera que su continuidad en Cuba está asegurada. Para mí es un orgullo ser maestro, porque donde quiera que pases en la calle, en el Prado, en el malecón, profe, buena, ¿cómo estás? Y siempre te saluda los muchachos. Y eso es un orgullo. Maestro, seguiré siendo maestro. Nailet Hernández Blanc, Notisur.